Ay, Dios mío, si yo me sacara los motores que están rifando es la opción. De verdad, estoy en una disyuntiva que el que llamar al Señor puede. Señor, haz algo por mí. Libera. Hazme feliz. Ay, gran poder de Dios. En el mundo de la inclusión me siento excluido. Ay, Dios mío. Hola, mi amor. Hola, mami. Hola, mami. ¿Cómo tú estás, cariño? Te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Mi amor. Eso no me pasa que a mí. ¿Pero qué pasó? ¿Quién se murió? No, no se ha muerto nadie. Es una disyuntiva que el hombre a veces tiene que enfrentar situaciones. Y cuando uno se da cuenta que tiene pantalones, uno tiene que enfrentarla. Ay, mi amor, tú gritas así. Yo sé que he despertado. Pero dime qué es lo que pasa. Yo estoy preocupada. ¿Tú te acuerdas los brasieres que yo te regalé, que son verdes lumínicos, como apagar la luz hacen así? Ay, sí. Devuélveme. Entrégamelo ahora mismo. ¿Pero cómo que te lo entregues? Mi amor, tiene que entregármelo. De verdad, de verdad, tiene que entregar. Pero, mi amor, tan bonitos que me quedan. Tengo los panticolales que yo te regalé, que en el triangulito dice, eso es tuyo, papi. Ay, sí, no me lo puedes. Entrégamelo, entrégamelo. Entrégamelo, entrégamelo, entrégamelo. Mi amor, pero tú me lo acabas prácticamente de regalar. ¿Cómo que te lo entregues? No sé, yo lo sé, pero no me queda más remedio. Tú te pones los pantalones cacheteros que yo te regalé. Que alante dije, eso da pa' todo, eso no se rompe. Sí. Porque tú me agarraste, el da pa' todo. Ay, sí, sí. Entrégamelo también. Entrégamelo, mi amor, entrégalo, entrégalo, projujero. El babydor rojo. Ese babydor, que cuando tú te lo pones, como que es una cosa increíble, también entrégamelo. Pero, el de rayitas. El de rayitas, entrégamelo. Pero, ¿por qué? Es más, esa ropa que tú tienes puesta, también entrégamela, pero inmediatamente. No, 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 espérate, espérate. Yo no te voy a entregar nada. Mira, eso a mí me queda demasiado bonito. Y no es verdad que yo te lo voy a devolver. O sea, todo lo que tú me regalas, tengo que devolvértelo. Bueno, es que tú prefieres, entrégamelo a mí o que la mujer mía venga a buscarlo. ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!